Hola de nuevo amigos y amigas, vamos a seguir con la lectura ya en la anterior. Bueno, mataron a este hombre, el viajero, no recuerdo muy bien cómo se llama, y Victoria metió en el ajo a su amiguito, Dakin, no me fío mucho yo de él, el que mandó esa misión a Victoria, y es que me parece como muy raro que un oficial, digamos, un trabajador del Estado, le dé ese tipo de empleo a una civil y sin experiencia ninguna ni nada, así que no sé, no sé, me huele mal, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a seguir. Capítulo 16, 1 ¿Encontró a ese joven? Preguntó el señor Dakin. Victoria meneaba la cabeza en sentido afirmativo. ¿Y algo más? La muchacha dijo que no, bastante desanimada. Bueno, anímese, le dijo Dakin. Recuerde que en este juego los resultados son pocos y a largo plazo. Podría haber averiguado algo. Y nunca se sabe. Pero no contaba con ello. ¿Puedo seguir probando? Le preguntó Victoria. ¿Lo desea? Sí. Eduardo cree que podrá encontrarme un empleo en el ramo de olivo. Si conservo los ojos y los oídos bien abiertos, puede que averigüe alguna cosa. Allí saben algo de Anasil. Eso es muy interesante, Victoria. ¿Cómo se ha enterado? Victoria le repitió lo que dijera Eduardo sobre Catalina y su comentario de que, cuando llegara Anasil, sería quien diese las órdenes. Muy interesante, repitió Dakin. ¿Quién es Anasil? Quiso saber Victoria. Quiero decir que usted debe saber algo de ella. ¿O es tan solo un nombre? Es algo más que un nombre. Es la secretaria confidencial de un banquero americano. Cabeza de una firma bancaria internacional. Hace unos días, salió de Nueva York para ir a Londres. Desde entonces, ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿No habrá muerto? De ser así, no han encontrado su cadáver. Pero, ¿podría haber muerto? Oh, sí. ¿Iba a venir a Bagdad? No tengo la menor idea. Según ese comentario de esa joven Catalina, parece que iba a venir. Mejor dicho, digamos que va a venir, puesto que todavía no hay razón para creer que ya no existe. Tal vez averigüe algo más en el ramo de olivo. Tal vez sí. Pero debo advertirle una vez más que ande con mucho cuidado, Victoria. Esa organización que perseguimos es muy cruel. No quisiera que encontrasen su cadáver flotando sobre el tigris. Victoria, tras estremecerse ligeramente, murmuró. Como si Rupert Crofton Lee... ¿Sabe? Aquella mañana, cuando estuvo en el hotel, le encontré extraño. Algo que me sorprendió. Quisiera poder recordar qué fue. Extraño. ¿En qué sentido? Es decir... Diferente. Y en respuesta a su ansiosa mirada, meneó la cabeza, diciendo... Tal vez pueda acordarme. De todas maneras, no creo que tuviera importancia. Cualquier cosa puede ser importante. Si Eduardo no me consigue el empleo, ¿cree que debiera hospedarme como las otras chicas en una especie de casa de huéspedes o pensión? Le resultaría más económico. Los hoteles de Bagdad son muy caros. Parece que ese joven tiene la cabeza muy sentada. ¿Quiere conocerle? No. Dígale que se mantenga apartado. Usted, por desgracia, debido a las circunstancias de la noche de la muerte de Carmichael, se ha convertido en sospechosa. Pero Eduardo no tiene ninguna relación con aquellos sucesos. Ni conmigo. Y eso es una ventaja. Quería preguntarle una cosa. ¿Quién apuñaló a Carmichael? ¿Fue alguien que le siguió hasta allí? No. Repuso Dakin despacio. No pudo ser así. ¿Que no pudo ser? Llegó en una gufa. Uno de esos botes de los nativos. Y no le siguieron. Lo sabemos porque el río estaba vigilado. ¿Entonces fue alguien del hotel? Sí, Victoria. ¿Y lo que es más? En una la determinada del hotel. Porque yo mismo vigilaba la escalera y no subió nadie. Observando su carita angustiada, prosiguió. ¿Eso no nos deja mucho donde escoger? Usted. Yo. La señora Cardiou Trench. Marcus y sus hermanas. Un par de criados viejos que sirven allí hace años. Un hombre llamado Harrison de Kirkuk. De quien nada se sabe. Una enfermera que trabaja en el hospital judío. Pudo ser cualquiera. Aunque ninguno es probable por una buena razón. ¿Cuál es? Carmichael estaba prevenido. Sabía que se aproximaba al momento cumbre de su misión. Era un hombre con un instinto extraordinario para el peligro. ¿Cómo le abandonaría? Esos policías que vinieron. Comenzó a decir Victoria. Ah. Llegaron después. Venían de la calle. Supongo que debieron hacerles alguna señal. Pero no le apuñalaron. Debió hacerlo alguien que le conocía muy bien. Y en quien Carmichael confiaba. O no juzgaba peligroso. Si yo supiera. Dos. La aventura trae consigo su propio clima. El llegar a Bagdad. Encontrar a Eduardo. Penetrar en los secretos del ramo de olivo. Todo le había parecido un programa fascinante. Ahora. Una vez logrado su objetivo. Victoria preguntábase. En algún momento de reflexión. ¿Qué demonios estaba haciendo? La emoción del momento de reunirse con Eduardo había pasado. Eduardo la quería. Y ella amaba a Eduardo. La mayor parte de los días trabajaban bajo el mismo techo. Pero pensando desapasionadamente. ¿Qué diablo se estaba haciendo? Eduardo. De una forma u otra a la fuerza. O con ingeniosa persuasión. O con ingeniosa persuasión. Eduardo había sido el instrumento para que Victoria tuviera un empleo miserablemente retribuido en el ramo de olivo. Pasaba la mayor parte del tiempo en un cuartito oscuro con luz eléctrica durante todo el día. Escribiendo en una máquina defectuosa varios anuncios y cartas sobre los programas de actividades del ramo de olivo. Eduardo tuvo la corazonada de que en todo ello había algo extraño. El señor Dakin parecía compartir su punto de vista. Victoria estaba allí para averiguar lo que pudiera. Pero según su entender, allí no había nada que averiguar. Las actividades del ramo de olivo destilaban la miel de la paz internacional. Se organizaban reuniones donde se bebía naranjada acompañada de algunos comestibles baratos. Y en las que Victoria desempeñaba casi el papel de ama de casa. Debía hacer las presentaciones y promover la armonía general entre varios extranjeros. Que se sentían inclinados a mirarse con animosidad y que engullían los refrescos con apetito de lobo. A los ojos de Victoria, allí no había tendencias ocultas, conspiraciones ni grupitos sospechosos. Todo se hacía abiertamente. Aquello era una balsa de aceite y de un aburrimiento supino. Varios jóvenes morenos intentaron hacerle el amor. Otros le prestaron libros a los que echó una mirada encontrándolos soporíferos. Abandonó el hotel tío e instaló su cuartel general. Junto con otras jóvenes empleadas de varias nacionalidades. En una casa situada en la orilla oeste del río. Entre esas muchachas estaba Catalina. Y a Victoria dábale la impresión de que no cesaba de observarla con recelo. Pero si esto era debido a que sospechaba a sus actividades como espía. O por ser el objeto de más atenciones por parte de Eduardo. Era cosa que ignoraba por completo. Más bien, se inclinaba a favor de lo segundo. Era de todos conocido que Eduardo le había conseguido el empleo. Y varios pares de ojos oscuros y celosos no dejaban de mirarle sin excesiva simpatía. El hecho es, pensó Victoria, que Eduardo es demasiado atractivo. Todas aquellas muchachas estaban enamoradas de él. Y su actitud amistosa hacia todas agravaba las cosas. Por mutuo acuerdo, Victoria y Eduardo habían decidido no dar muestras de intimidad. Si querían descubrir algo que mereciera la pena, era mejor no dejar que sospecharan que trabajaban juntos. La actitud de Eduardo hacia ella era la misma que la que empleaba con las demás muchachas. Y aún añadía una ligera frialdad. Aunque el ramo de olivo parecía tan inocente, Victoria tenía una opinión distinta de su cabeza y fundador. Una o dos veces se dio cuenta de que su mirada oscura y pensativa se fijaba en ella. Y a pesar de que Victoria correspondía con su expresión más ingenua y mansa, sentía en su interior algo parecido al miedo. Una vez que le había llamado, para aclarar un error de uno de sus trabajos, el asunto fue más lejos. —Espero que sea feliz entre nosotros. ¿Es así? —le preguntó. —¡Oh, sí, desde luego, señor! —repuso Victoria. —Siento cometer tantas equivocaciones. —A nosotros no nos importan. Una máquina infalible no nos serviría. Necesitamos juventud, generosidad de espíritu, amplitud de horizontes. Victoria procuró parecer generosa. —Debemos amar el trabajo y el objeto por el que trabajamos, y mirar hacia adelante, hacia el glorioso futuro. —¿De veras siente usted todo esto, querida niña? —¿Es todo tan nuevo para mí? —repuso Victoria. —La verdad es que no creo haberme adaptado del todo todavía. —Hay que unirse. —Unirse. La gente joven debe estar unida. Eso es lo principal. —¿Disfruta en las veladas de amables discusiones y camaradería? —¡Oh, sí! —dijo Victoria, que las aborrecía. —Avenencias y no discordias, hermandad y no odios, despacio y seguros. Así se crece. ¿Piensa usted así, verdad? Victoria pensó en las innumerables envidias, mezquindades, violentos desacuerdos, peleas, sentimientos heridos, y apenas supo qué decir. —¿Algunas veces? —insinuó contacto. —La gente es algo difícil. —Lo sé, lo sé. El doctor Radbond suspiró. Su noble frente abombada se pobló de arrugas. —¿Qué es eso que oí de que Miguel Raconian golpeó a Isaac Nahum abriéndole el labio? —Es que esos tenían una pequeña discusión —explicó Victoria. —Paciencia y fe —murmuró Radbond. —Paciencia y fe. Victoria, susurrando una frase de asentimiento, se volvió para marcharse. Entonces, recordando que había olvidado su escrito, volvió a entrar. La mirada que sorprendió en los ojos del doctor Radbond le asustó un tanto. Era una mirada recelosa, que le hizo preguntarse intranquila si la vigilaba muy de cerca, y qué era lo que el doctor Radbond pensaba en realidad de su persona. —Las instrucciones recibidas del señor Dakin fueron muy precisas. Tenía que obedecer ciertas normas para ponerse en contacto con él, en caso que tuviera algo que comunicarle. Le había entregado un pañuelo de color rosa descolorido. Si tenía algún informe que darle, Victoria debía ir a pasear a la orilla del río, como tenía por costumbre al ponerse el sol, por la vereda estrecha que se extendía ante las casas, entre las que estaba su pensión, durante casi un cuarto de milla. Un gran tramo de escalones llegaba hasta el borde mismo del agua, donde constantemente veíanse botes amarrados. En uno de los postes de madera había un clavo arrumbroso, y Victoria tenía que colgar allí un trocito del pañuelo de color rosa cuando quisiera comunicarse con Dakin. Hasta entonces no tuvo necesidad de ello, pensó con amargura. Desempeñaba su mal pagado empleo de cualquier manera. Veía a Eduardo muy de cuando en cuando, puesto que el doctor Radbond siempre le enviaba a lugares apartados. Ahora acababa de llegar de Persia. Durante su ausencia tuvo una corta entrevista con Dakin. Sus instrucciones fueron que volviera al hotel tío para preguntar si había dejado una chaqueta. La respuesta, naturalmente, fue negativa. Pero Marcus apareció enseguida para invitarle a tomar unas copas en la terraza. Entonces, Dakin llegaba casualmente de la calle, y Marcus le instó a que se uniera a ellos. Mientras Dakin tomaba su limonada, Marcus fue llamado por teléfono y ambos quedaron mirándose por encima de la mesita. Victoria le confesó su falta de suerte. Pero Dakin fue indulgente. Mi querida jovencita, pero si ni siquiera sabe lo que anda buscando, ni si hay algo que buscar, ¿cuál es la opinión que le merece el ramo de olivo? ¿Qué es de una estupidez aplastante? Repuso Victoria despacio. ¿Estúpido? Sí. Pero falso, ¿verdad? No lo sé. La gente se une un tanto ante la idea de la cultura. Si sabe a qué me refiero. ¿Quiere decir que en lo que a cultura se refiere nadie examina si se hace de buena fe? ¿O cómo lo harían de tratarse de una organización financiera o de caridad? Es cierto. Pero, ¿hacen uso de la organización? Yo creo que debe haber bastante actividad comunista de por medio, dijo Victoria sin gran convencimiento. ¿Eduardo también lo cree así? Y me ha dicho que lea a Karl Marx y deje el libro sobre la mesa, como al descuido, para ver cómo reaccionan. Dakin asintió con la cabeza. Interesante. ¿Ha obtenido algún resultado positivo hasta ahora? No, todavía no. ¿Y qué me dice de Radbond? ¿Es sincero? Yo creo que es. Victoria quedó ensimismada. Ya ve. Es el único que me inquieta, dijo Dakin. Porque es un pez gordo. Supongo que existe un complot comunista y los estudiantes y jóvenes revolucionarios tienen pocas ocasiones de ponerse en contacto con el presidente. Las medidas de la policía impiden que puedan arrojar bombas a la calle. Pero Radbond es distinto. Ocupa un lugar destacado. Es un hombre distinguido con su bien cimentada fama de benefactor público. Él puede ponerse en contacto con las visitas importantes. Y es probable que lo haga. Me gustaría saber algo más sobre el doctor Radbond. Sí, pensó Victoria. Todo giraba en torno a Radbond. En su primer encuentro de Londres, Eduardo hizo algunas insinuaciones sobre lo escamante de aquella sociedad refiriéndose a su jefe. Y debió de haber ocurrido algún incidente o dicho algunas palabras que despertaron su desconfianza. Porque, según Victoria, es así como trabajan los cerebros. Las dudas y sus recelos no son sólo corazonadas, sino que siempre obedecen a alguna causa. Si Eduardo pudiera recordar, entre los dos averiguarían el hecho o incidente que habían levantado sus sospechas. Del mismo modo, Victoria debía traer a su memoria lo que le sorprendiera tanto cuando se asomó al balcón del tío y vio a Sir Rupert Crofton Lee sentado al sol. Cierto que era de esperar que estuviera en la embajada y no en el hotel tío, pero no era motivo suficiente para aquel convencimiento interior de la imposibilidad de que se hallara sentado allí. Debía repasar con todo detalle los acontecimientos de aquella mañana y Eduardo sus primeras entrevistas con Radbond. Se lo diría en cuanto le viera a solas. Pero esto no era tan sencillo. Para empezar, se había ido a Persia y ahora que estaba de regreso era imposible toda comunicación privada en el ramo de olivo, donde el eslogan de la última guerra podía haberse escrito en todas las paredes y en la pensión armenia donde tenía su habitación era a sí mismo imposible. La verdad, dijo José Victoria, para lo que veo a Eduardo podía haberme quedado en Inglaterra. Esto no era exactamente lo que ocurría, como pronto se verá. Eduardo acercóse a ella con algunas páginas manuscritas y le dijo El doctor Radbond quisiera que las pasaras a máquina enseguida, Victoria. Sobre todo, fíjate en la segunda página. Hay algunos nombres árabes muy difíciles. Victoria puso una hoja de papel en la máquina y dio un suspiro y comenzó su tarea con su acostumbrada pericia. La escritura del doctor Radbond era fácil de leer y Victoria se felicitaba porque hacía menos equivocaciones que otras veces. Dejó la primera página a un lado y se dispuso a emprender la siguiente. Una notita escrita por él apareció en la parte superior del papel. Mañana por la mañana a las once ve a pasear por la orilla del Tigris pasado el Beit Melek Ali. Al día siguiente era viernes, día destinado a su eto semanal. El optimismo de Victoria subió como el mercurio de los termómetros. Se pondría su pullover verde jade. La verdad es que necesitaba lavarse la cabeza y en la pensión no podía hacerlo. ¿Y la verdad? Lo necesito. Murmuró en voz alta. ¿Qué dices? Catalina alzó la cabeza desde una mesa vecina sobre un montón de cartas y circulares. Victoria rápidamente hizo desaparecer la nota de Eduardo y dijo Necesito lavarme la cabeza. La mayoría de peluquerías de por aquí tienen un aspecto tan sucio que no sé dónde ir. Sí, están sucias y son caras. Pero yo conozco a una chica que lava el cabello muy bien y tiene las toallas limpias. Te acompañaré si quieres. Eres muy amable, Catalina. Podemos ir mañana. Es fiesta. Mañana no, dijo Victoria. ¿Por qué no? Sus ojos la miraron con recelo. Victoria sintió crecer su aversión hacia Catalina. Prefiero dar un paseo. Tomar el aire. Está una enjaulada aquí dentro. ¿Dónde vas a pasear? En Bagdad no hay ningún lugar a propósito. Ya encontraré alguno. Sería mejor que fueses al cine o alguna conferencia interesante. No. Quiero salir. En Inglaterra nos gusta pasear. Eres tan orgullosa y embarada porque eres inglesa. ¿Qué significa ser inglesa? Nada. Aquí escupimos sobre los ingleses. Pues si se te ocurre hacerlo conmigo vas a llevarte una sorpresa. Repuso Victoria admirándose como de costumbre de la facilidad con que se llegaba a una discusión acalorada en el ramo de olivo. ¿Qué harías? Prueba y verás. ¿Por qué lees a Carlos Marx? No puedes comprenderle. Eres demasiado estúpida. ¿Crees que iban a aceptarte como miembro del Partido Comunista? No estás bien educada políticamente. ¿Por qué no he de leerle? Escribió para personas como yo. Trabajadoras. Tú no eres una trabajadora sino una burguesa. Ni siquiera sabes escribir correctamente. Fíjate cuántas equivocaciones haces. ¿Algunas personas muy inteligentes no saben pronunciar bien? Le contestó Victoria muy digna. ¿Y cómo voy a trabajar si no dejas de hablarme? Tecleó una línea a toda marcha quedando bastante chasqueada al comprobar que por haber dejado puestas las mayúsculas fijas había escrito una línea con signos de admiración. Cifras y paréntesis. Quitó el papel y puso otra hoja en blanco aplicándose hasta que hubo concluido su tarea. Entonces fue a llevársela al doctor Radbond. Este lo leyó comentando Chiraz sintió sintióse intranquila. Me temo que no le pagamos gran cosa. Eso no importa. Me gusta este trabajo. ¿De veras? Oh, sí. Una siente que esto vale realmente la pena. Sostuvo su mirada. ¿Y le llega para vivir? Sí, he encontrado un sitio barato. Una pensión de unos armenios. Estoy perfectamente. Ahora hay demanda de taquimecanógrafas en Bagdad, dijo Radbond. Me parece que podría encontrarle un empleo mejor que el que tiene aquí. Pero yo no quiero otro empleo. Sería más prudente que aceptara. ¿Prudente? Eso he dicho. Es una advertencia, un consejo. Había cierta amenaza en su tono. Victoria abrió más los ojos. ¿La verdad? No lo entiendo, doctor Radbond. Algunas veces es más prudente no mezclarse en cosas que uno no entiende. Ahora estaba segura de su amenaza, pero continuó mirándole con ojos de gatita inocente. ¿Por qué vino a trabajar aquí, Victoria? ¿Por Eduardo? Victoria enrojeció. ¡Claro que no! Cortó indignada. Eduardo tiene un camino por recorrer y pasarán muchos años antes de que esté en posición de poder servirle de algo. Si estuviera en su lugar dejaría de pensar en él y, como le digo, hay buenos empleos ahora, con buen salario y de porvenir y en los que se encontrará entre los de su clase. Seguía mirándola fijamente. Sería una prueba. Victoria repuso, afectando interés. pero si yo me encuentro muy a gusto en el ramo de olivo, doctor Razbon. Él se encogió de hombros y la dejó marchar, pero sus ojos no se apartaron de su espalda mientras se alejaba. Aquella entrevista la dejó desalentada. Habría ocurrido algo que despertó sus sospechas. Habría adivinado que podría haber un espía en el ramo de olivo para descubrir sus secretos. Su voz y su actitud la llenaron de temor. Su insinuación de que hubiera ido a trabajar allí para estar cerca de Eduardo la había sacado de quicio y por eso lo negó rotundamente. Pero ahora comprendía que hubiera sido mucho mejor dejarle creer que ese era el motivo y que no sospechase la verdad. De todas formas debido a su tonto azoramiento era probable que Radbon siguiera creyendo que la causa era Eduardo así que todo había resultado bien. No obstante aquella noche se metió en la cama con una desagradabilísima sensación de temor. Capítulo diecisiete Uno A la mañana siguiente le fue bastante fácil poder salir sola. Le bastaron un par de pretextos. Victoria había preguntado por el Beit Melek Ali y supo que era una gran casa edificada junto al río y en su orilla oeste algo más abajo. Hasta entonces había tenido muy poco tiempo para explorar los alrededores y al acabarse la estrecha calle tuvo la agradable sorpresa de encontrarse en la misma margen del río. Caminó despacio por el borde del alto dique. En algunos puntos era sumamente peligroso y el dique había sido comido por las aguas y no siempre vuelto a reparar, a construir de nuevo. Una casa tenía unos escalones ante la entrada que de dar un paso más en una noche oscura se precipitaba uno en el río. Victoria contempló el agua que corría bajo el dique y caminó algo más apartada del borde. Este, durante un trecho, aparecía ancho y pavimentado. Las casas del lado derecho tenían un seductor aspecto misterioso, sin dar señales de quienes eran sus ocupantes. Ocasionalmente, las puertas principales estaban abiertas y victoria. Oteando el interior, quedó fascinada por los contrastes. En una de ellas pudo contemplar un patio con un surtidor rodeado de almohadones y sillas extensibles. En él crecían palmeras y al fondo un jardín tan alegre como una decoración escénica. La casa de al lado, siendo muy parecida en lo exterior, era un laberinto de pasillos oscuros donde jugaban cinco o seis chiquillos sucios y cubiertos de andrajos. Luego siguieron los jardines de palmeras. A su izquierda había unos escalones que conducían hasta el río, donde un árabe, sentado en un bote de remos de lo más rudimentario, la llamaba gesticulando, preguntándole, sin duda, si quería que la pasara para el otro lado. Debía encontrarse aproximadamente enfrente del hotel tío, aunque era difícil distinguir su estilo arquitectónico desde aquella orilla, y todos los hoteles eran parecidos. Ahora se hallaba en una calle que bordeaba de palmeras, llegaba hasta dos casas altas con balcones. Más allá, alzabase un gran edificio con jardín y terraza sobre el río que debía ser el beil melec alí, o sea, la casa del rey alí. Pocos minutos después, Victoria había atravesado su entrada, pasando a su interior menos atractivo. El río quedaba oculto por la espesa plantación de palmeras rodeadas por una alambrada. A la derecha había varias casas medio derruidas, con árboles y algunas chozas donde los niños jugaban entre la suciedad y nubes de moscas revoloteaban sobre los montones de basura. En la carretera que se alejaba del río vio un coche parado, un automóvil arcaico y deteriorado. Junto a él aguardaba Eduardo. Bien, dijo el joven, ya estás aquí, sube. ¿A dónde vamos? preguntó Victoria subiendo al desvencijado coche con sumo placer. El conductor, que parecía un montón ambulante de harapos, se volvió hacia ella con una sonrisa. A Babilonia, contestó Eduardo. Ya es hora de que tengamos un día de asueto. El coche se puso en marcha con una sacudida brusca, saltando como un loco sobre los adoquines. ¿A Babilonia? exclamó Victoria. Eso suena maravillosamente. ¿De verdad vamos a Babilonia? El coche viró a la izquierda, donde siguieron saltando sobre una carretera bien pavimentada y de gran anchura. Sí, pero no esperes demasiado. Babilonia no es lo que era. No sé si me comprendes, pero valía la pena venir a conocerla. Victoria tarareó. ¿Cuántas millas hasta Babilonia? Setenta. ¿Puedo llegar al atardecer? Sí, y regresar otra vez. Solía cantarla cuando era pequeña. Siempre me ha fascinado. y ahora voy a ir a verla de verdad. ¿Y regresaremos al atardecer? O tal vez no. En este país nunca se sabe. Este coche me da la impresión de que va a hacerse añicos. No me extrañaría. Estoy seguro de que todo está estropeado. Pero estos árabes son terribles. Atan una cuerdecita y diciendo insalá vuelve el cacharro a ponerse en marcha. Siempre dicen insalá ¿no? Sí, no hay nada como declinar toda responsabilidad en el todopoderoso. La carretera no es muy buena ¿verdad? Inquirió Victoria votando en su asiento. La aparentemente bien pavimentada y amplia carretera no daba lo que prometiera. Seguía siendo ancha pero estaba llena de hoyos. Después aún está peor dijo Eduardo. Siguieron saltando alegremente sobre los asientos. El carromato levantaba nubes de polvo a su alrededor. Grandes camiones llenos de árabes corrían por el centro de la carretera sordos a sus bocinazos. Pasaron ante jardines amurallados grupos de mujeres niños y burritos. Para Victoria todo era nuevo y formaba parte del encanto de ir a Babilonia al lado de Eduardo. Llegaron a Babilonia en cosa de un par de horas con con el cuerpo dolorido. Aquel montón de ruinas y ladrillos quemados decepcionaron un tanto a Victoria que esperaba encontrar arcos y columnas juzgando por algunos cuadros que había visto. Mas poco a poco su desencanto fue desapareciendo al sortear los montones de ladrillos chamuscados tras el guía. Escuchó a media sus amplias explicaciones pero cuando pasaron por el camino de las procesiones hasta la puerta de Ishtar con los leves relieves de animales inverosímiles sobre las paredes sintióse invadida por la grandeza del pasado y el deseo de saber algo de aquella vasta y orgullosa ciudad que ahora yacía muerta y abandonada. Una vez pagado su tributo a la antigüedad se sentaron bajo el león de babilonia para despachar la comida que eduardo había llevado el guía marchose sonriendo después de insistir para que más tarde visitaran el museo iremos preguntó victoria como en un sueño todas esas cosas metidas en las vitrinas y con sus etiquetas no me parecen reales una vez fui al museo británico qué horrible y cómo me dolían los pies el pasado siempre es desagradable repuso eduardo el futuro es mucho más importante esto no es desagradable dijo victoria señalando con el sándwich que tenía en la mano el panorama apobrado de ruinas da una sensación de grandeza como dice aquella poesía cuando tú eras rey de babilonia y yo una esclava cristiana tal vez lo hayamos sido me refiero a ti y a mí no creo que hubiese reyes de babilonia en tiempo del cristianismo dijo eduardo me parece que babilonia dejó de funcionar unos 500 o 600 años antes de jesucristo siempre hay un arqueólogo que da conferencias sobre estas cosas pero nunca recuerdo las fechas quiero decir hasta los tiempos de los griegos y los romanos te hubiera gustado ser rey de babilonia eduardo eduardo exhaló un profundo suspiro si entonces diremos que lo fuiste ahora te has reencarnado entonces sabían ser reyes por eso pudieron gobernar el mundo y meterlo en cintura no creo que me hubiese gustado ser esclava dijo victoria pensativa ni siquiera ser cristiana milton tenía razón es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo siempre he admirado al diablo de milton no estoy muy al corriente de sus teorías repuso victoria a modo de disculpa pero fui a ver comus y es maravilloso y margot fontaine danza como una especie de ángel caído si tú fueras una esclava victoria te libertaría para llevarte a mi aren que estaría allí dijo señalando un montón de ruinas hablando de arenes comenzó victoria que tal te llevas con catalina preguntó eduardo de repente bueno el caso es que pensabas en ella no sinceramente vicky desearía fueseis buenas amigas no me llames vicky como sabes que estaba pensando en catalina que fatuos sois los hombres siempre queréis que vuestras amistades femeninas simpaticen eduardo que estaba reclinado con las manos bajo la nuca incorporose en el acto estás muy equivocada victoria de todas formas tus conocimientos sobre los arenes son muy simples no no lo son me vuelve loca ver como todas esas chicas revolotean a tu alrededor estupendo repuso eduardo me encanta que enloquezcas pero volviendo a catalina la razón por la que quiero que sea su amiga es porque estoy seguro de que ella es el mejor medio de acercarnos a todas las cosas de interés que queremos averiguar ella sabe algo ¿lo crees de veras? recuerdo lo que le oí decir de Anasil lo había olvidado ¿qué tal te ha ido con Carlos Marx? ¿hubo resultados? nadie me ha invitado a que ingrese en el rebaño a decir verdad catalina me dijo ayer que el partido no me aceptaría porque no estoy suficientemente educada políticamente y la verdad el tener que leer toda esa pesadez es que no lo aguanto no eres muy despierta en política, ¿eh? Eduardo echose a reír pobrecita bien, bien Catalina puede ser lo inteligente y despierta que quiera para la política pero mi ilusión sigue siendo un ataque mecanógrafa londinense que no sabe deletrear las palabras de más de tres sílabas Victoria frunció el entrecejo las palabras de Eduardo trajeron a su memoria la curiosa entrevista sostenida con el doctor Radbond ¿se lo contó? y el joven se mostró mucho más alarmado de lo que hubiera podido suponer ¿esto es serio, Victoria? trata de recordar y dime exactamente lo que te dijo Victoria procuró emplear las palabras exactas utilizadas por el doctor Radbond pero no comprendo por qué te inquieta tanto concluyó ¿eh? Eduardo parecía abstraído no ves pero mi querida Victoria no te das cuenta de que eso demuestra que han querido avisarte te aconsejan que te marches no me gusta no me gusta nada hizo una pausa antes de continuar ya sabes los comunistas son muy crueles es parte de sus creencias el no detenerse ante nada no quisiera que te dieran un golpe en la cabeza y te arrojaran al tigris, querida qué extraño era pensó Victoria estar sentada entre las ruinas de Babilonia discutiendo sobre si iba a ser o no golpeada en la cabeza y arrojada al tigris con los ojos entornados creyó estar soñando pronto despertaré y veré que estoy en Londres soñando un cuento maravilloso sobre la peligrosa Babilonia tal vez cerró del todo los ojos estoy en Londres y no tardará en sonar el despertador tendré que levantarme para ir a la oficina del señor Greenhold y no estaré con ningún Eduardo y al llegar ese pensamiento abrió los ojos de nuevo para asegurarse de que efectivamente estaba allí Eduardo y ¿qué era lo que quiso preguntarle en Basra cuando les interrumpieron y que había olvidado? y que no se trataba de un sueño el sol brillaba en todo su esplendor sobre las ruinas pálidas con su fondo de palmeras y sentado junto a ella dándole un poco la espalda estaba Eduardo que cabellos tan bonitos tenía y como brillaban contrastando con su cuello hermoso tostado por el sol sin la menor imperfección tantos hombres tienen el cuello lleno de quistes y granos a causa del roce del cuello de la camisa como si Rupert por ejemplo con aquel divieso incipiente y de pronto ahogando una exclamación sentose de un salto olvidando sus sueños estaba excitadísima Eduardo volvió la cabeza alarmado ¿qué te pasa Victoria? acabo de recordar lo de si Rupert Crofton Lee y mientras Eduardo la miraba sin comprender Victoria procuró explicárselo lo que no hizo con mucha claridad tenía un divieso en el cuello ¿un divieso en el cuello? Eduardo seguía sin entender sí, en el avión ya sabes que estaba sentado delante de mí la capucha se le resbaló y pude ver el grano ¿y por qué no podía tener un grano? es doloroso pero mucha gente los tiene sí, sí, claro pero el caso es que aquella mañana cuando le vi en el balcón no lo tenía ¿no tenía qué? no tenía ningún grano oh, Eduardo trata de comprender en el avión tenía un divieso y en la terraza del tío ya no lo tenía su cuello estaba limpio y sin señales como el tuyo bueno es posible que le hubiese desaparecido oh, no, Eduardo no puede ser fue el día anterior y le estaba saliendo no podría haber desaparecido tan por completo sin dejar siquiera una señal así que ya sabes lo que eso significa sí debe significar que el hombre que estaba en el tío no era Sir Rupert estás loca, Victoria tenía que ser Sir Rupert no notaste otra diferencia pero no te das cuenta que nunca le vi con detalle solo su digamos su aspecto general el sombrero y la capa y su actitud era un tipo fácil de imitar pero le hubieran conocido en la embajada no estuvo en la embajada sino en el tío y fue uno de los secretarios quien acudió a recibirle el embajador el embajador está en Inglaterra además estuvo viajando durante mucho tiempo ¿pero qué? por Carmichael naturalmente Carmichael iba a venir a Bagdad para reunirse con él para decirle lo que había averiguado solo que nunca se habían visto así que Carmichael no supo que no era el auténtico y no estuvo sobre aviso claro fue Rupert Crofton Lee el falso quien apuñaló a Carmichael oh Eduardo todo concuerda no creo ni una palabra es una locura no olvides que si Rupert fue asesinado después en el Cairo así es como sucedió ahora lo sé oh Eduardo que horrible yo lo vi que tú viste Victoria ¿te has vuelto loca de remate? no no estoy loca escucha Eduardo llamaron a mi puerta en el hotel Heliópolis al menos creí que era mi puerta y salí a ver pero no era la mía sino en la de al lado la de Sir Rupert Crofton Lee una de esas azafatas o como las llamen le preguntó si quería pasar por la oficina de la BOAC que estaba en el mismo pasillo yo salí de mi cuarto poco después y al pasar ante una puerta pude ver que tenía un cartelito con las iniciales BOAC en aquel momento salía así Rupert quien me hizo pensar que habría recibido malas noticias pues caminaba de un modo distinto no lo comprendes Eduardo fue una trampa el sustituto estaba preparado y tan pronto como él entró debieron golpearle en la cabeza mientras el otro salía a representar su papel me figuro que le tendrían secuestrado en el Cairo tal vez en el hotel dándole alguna droga y luego lo asesinaron en el preciso momento que el falso Sir Rupert había regresado a el Cairo es una historia magnífica dijo Eduardo pero Victoria con franqueza creo que son imaginaciones tuyas no tienes ninguna prueba el divieso oh maldito divieso y otro par de cosas ¿qué? el cartelito de la puerta con las iniciales BOAC más tarde ya no estaba recuerdo que me extrañó encontrar la oficina de la BOAC al otro lado del vestíbulo eso es una y hay otra esa azafata la que llamó a Sir Rupert la que he visto hace poco aquí en Bagdad y lo que es más en el ramo de olivo la vi el primer día que fui allí estaba hablando con Catalina entonces no recordé dónde la había visto antes tras unos momentos de silencio concluyó así que debes admitir que no son todo imaginaciones mías Eduardo todo converge hacia el ramo de olivo y Catalina Victoria dejando a un lado la simpatía personal debes intimar con ella con adulaciones dándole jabón hablándole de ideas bolcheviques de un modo u otro gana su confianza para saber quiénes son sus amigos a dónde va y con quién se trata fuera del ramo de olivo no será tan fácil pero lo intentaré y el señor Dakin debemos contarle todo esto sí desde luego pero espera un par de días puede que hayamos descubierto algo más Eduardo suspiró una de estas noches llevaré a Catalina al cabaret Le Select y esta vez Victoria no sintió el menor asomo de celos Eduardo había hablado con tanta tristeza y resignación que anulaba por completo todo asomo de placer en la tarea que se había impuesto 2 entusiasmada con sus descubrimientos Victoria no tuvo que esforzarse para saludar a Catalina al día siguiente con gran infusión y camaradería había sido tan amable le dijo al ofrecerse a acompañarla en una peluquería para que le levasen el pelo y que lo necesitaba con toda urgencia esto era innegable pues Victoria había regresado de Babilonia con sus cabellos oscuros cubierto de polvo rojizo sí tienes un aspecto deplorable repuso Catalina con cierta maligna satisfacción al fin saliste a pesar de la tormenta que tuvimos ayer tarde alquilé un coche y fui a visitar Babilonia fue muy interesante pero durante el regreso se alzó esa polvareda que casi me deja ciega Babilonia es interesante pero debiste ir con alguien que la conociera y pudiera explicártelo todo con propiedad y en cuanto a tu pelo esta misma noche iremos a ver a esa chica armenia para que te dé un champú a la crema es lo mejor no comprendo cómo puedes tener siempre el pelo tan bonito le dijo Victoria con una expresión que quiso ser de admiración mirando sus rizos que parecían salchichas pringosas Catalina sonrió complacida y Victoria pensó en lo acertado que estuvo Eduardo al recomendarle que la adulara aquella tarde salieron del ramo de olivo en los más cordiales términos de camaradería Catalina la condujo a través de callejuelas estrechas y pasajes y al fin llamó a una puerta en la que no se veía ninguna señal de aquello que fuese una peluquería no obstante fueron recibidas por una joven sencilla pero competente que hablaba un inglés muy lento y que llevó a Victoria hasta un lavabo muy limpio y con grifos relucientes rodeado de varias botellas y lociones Catalina se fue y Victoria puso su mata de pelo en manos de la señorita Anconian pronto su cabeza fue una masa espumosa y ahora si tiene la bondad Victoria se inclinó sobre la pila el agua que caía sobre su cabeza desaparecía por el desagüe de pronto su olfato percibió un aroma dulzón aunque bastante desagradable que ella asociaba con los hospitales sobre su boca y nariz aplicaron una almohadilla empapada se debatió retorciéndose y forcejeando pero una mano de hierro mantuvo la almohadilla en su rostro comenzó a ahogarse su cabeza giraba como una de vanadera y le zumbaban los oídos y luego la oscuridad más profunda y aquí ha terminado el capítulo 17 vaya que forma de dejarlo ¿verdad? es culpa de Agatha no es culpa mía a mí no me echáis la culpa además espero que ahora no os quejéis con la duración del vídeo que ya me habéis dicho alguna vez me he quedado con más ganas bueno seguiremos viendo a ver qué le ha pasado a la pobre Victoria en el siguiente capítulo que además ya está empezando ahí la acción ya está empezando ahí la chicha y bueno muchas gracias por todo espero que lo hayáis disfrutado y nos veremos en el siguiente capítulo hasta luego